Hola, soy Mabel Solano Triana, chica Luke Saison, Costa Rica 2016. Soy una persona muy afortunada porque nací en un país precioso, con una familia preciosa, que de verdad que es un regalo de Dios. Soy una persona que tiene demasiada energía, demasiadas ganas siempre de hacer algo, siempre tengo un proyecto, siempre trabajo muy duro en algo para ir alcanzando objetivos y metas a corto y a largo plazo. La experiencia que este viaje nos deja, no solo a mí sino a todas las chicas, creo que ha sido lo más valioso y lo más precioso, la experiencia en sí, de que en unos años yo voy a poder volver atrás y decir, yo hice esto, wow, a mis 22 años, ya viví esto, 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 es que yo sabía que yo iba a atreverme a hacer de todo porque yo soy así, atrevida, como que me gusta como desafiar los límites, ir más allá. Así que por favor vaten por mí porque estoy lista para lo que sea que venga, pura vida, chao.